¡Hola chicos! ¿Cómo están? Esta un nuevo video de Pongámonos a Prueba Kicks Donde puedes encontrar tus mejores juguetes Aquí está un producto que se llama Arma tu voz Vamos a abrir ¿No acompañas? ¡Vamos allá! Arma tu voz Por último falta rellenarlo Cierramos Así quedó No olvides suscribirte y activar la campanita y darle like Al osito le voy a dar un 9 de 10 Porque su estatura El osito le voy a dar un 9 de 10 Porque su estatura no era lo que empezaba Bueno, adiós amiguitos, nos vemos en el próximo video Adiós Chau! Chau! Gracias.